Hola, buenos días. Estamos hablando de los territorios desigualmente integrados en la globalización y más precisamente hablamos de los territorios que impulsan este famoso proceso de interconexión a nivel global. Ya lo hemos evocado a escala mundial, a escala regional y lo vamos a ver ahora a escala local. Es decir, estamos aquí dentro de una ciudad, por ejemplo, observamos barrios y hasta edificios, como lo vamos a ver. Estos barrios claves para la globalización, estos centros son, y son muy simbólicos de la globalización, los barrios de negocios. En francés, el quartier de fer, algo que llamamos también distrito financiero y podemos decir que es el símbolo, es el escaparate, la imagen del prestigio de la metrópoli. Se conocen en el mundo entero, aquí tenemos una muy famosa. Antes había dos torres, antes del 11 de septiembre de 2001, ahora solo hay una y estamos, por supuesto, en Manhattan, en Nueva York. Notamos que lo que distingue a un barrio de negocios es la presencia de rascacielos, porque los rascacielos son símbolo de la potencia de la ciudad, del barrio y también de las empresas que las hacen construir, que los hacen construir y que los utilizan como sede central. Aquí tenemos lo mismo. Bueno, si no sabéis dónde estamos, tenemos un elemento que puede ayudar. Abajo, el hostel Chamartín. Pues estamos en Madrid y lo que podéis ver son los símbolos del distrito financiero de Madrid, en Chamartín, que se llama cuatro torres, por motivos evidentes. Bueno, la verdad es que ahora mismo son cinco torres, pero bueno. Aquí otro centro de negocios muy famoso. Estamos también en Europa. Se trata de la City de Londres. Aquí seguro que conocéis. Hay un monumento en la en la izquierda que puede ayudar para localizar este barrio de negocios, ¿no? A ver, con este panorama supongo que mejor. Es una de las perspectivas más famosas del mundo, con dos arcos de triunfo y por fin con el arco de la Defensa, por supuesto, de París. ¿Más difícil? Bueno, en esta fotografía hay que saberlo. Es muy complejo. Con esta, a ver, hay elementos que pueden ayudar. En primer plano tenemos un palacio, el Kremlin, tenemos a la izquierda la Universidad de Moscú y en el fondo vemos un grupo de rascacielos, pues se trata de Moskva City en Moscú. Esto, bueno, aquí la verdad es que es difícil reconocer este barrio de negocios y esta ciudad. Así puede ser más fácil porque podéis ver un monte, una montaña, más precisamente un volcán. Aquí está. Es un volcán famoso por su forma muy regular y se trata entonces del barrio de Shinjuku en Tokio. Para acabar, aquí una zona famosa, un barrio de negocios famoso y reciente, con edificios muy altos. Bueno, estamos en Budong, en Shanghái, pues en China. Cuando hablaba de algo reciente, lo vamos a comprobar ahora mismo. Aquí tenemos una fotografía de 1987. En primer plano tenemos la ciudad de Shanghái y en el fondo, detrás del río, podemos ver la zona de Budong, cuando no había pues ningún rascacielos. Y ahora estamos en 2017 y podemos ver la aparición, el crecimiento espectacular de muchos rascacielos. Uno de ellos que está aquí en obras. Bueno, como lo muestra esta publicidad por Refinancial Times, podemos ver que estos rascacielos, estos barrios de negocios son símbolos mayores de la economía global, del poder también de estas metrópolis. Y en esta fotografía, pues, se reunieron a edificios famosos de varias ciudades, de Pudong, de Nueva York, de Kuala Lumpur, de Hong Kong, de Londres, de Taipei, etc. Los barrios de negocios, sin lugar a dudas, son zonas muy importantes, donde están las bolsas de valores, donde están las sedes centrales. Otro espacio es muy importante, más o menos grande, son los centros turísticos. Puede tratarse de barrios, puede tratarse de monumentos, pero son focos mayores que atraen a un turismo mundial, que atraen a millones de visitantes. Son sitios, entonces, turísticos de fama mundial. Algunos ejemplos. Bueno, aquí, por supuesto, estamos en París, se trata del Museo del Lourdes, que es un lugar, uno de los museos más grandes del mundo, que atrae a millones de visitantes. Aquí, otro país, otro sitio. Estamos frente a la entrada de la ciudad prohibida de Pekín, entonces, se trata del Palacio Imperial, con el retrato del presidente Mao, fundador de la República Popular de China. Aquí, el famoso Taj Mahal, es un lugar famoso del norte de India, en Agra. Es un lugar famosísimo porque es la tumba construida para su esposa preferida por un emperador musulmán de India. Pero hay también un turismo que es importante. Aquí estamos hablando del turismo, bueno, del turismo cultural. Por supuesto, tenemos también el turismo de playas, el turismo de camino en la naturaleza. Pero tenemos también el turismo de congresos, es decir, que tenemos ciudades que tienen la capacidad de atraer a convenciones, es decir, reuniones de científicos, empresarios, intelectuales, a veces del mundo entero. Y algunas ciudades tienen una capacidad importante, son centros de convenciones. Es lo que pasa con Madrid, aquí tenemos el Palacio de Congresos de Madrid, la parte exterior, decorada con motivos de Miró. Y aquí estamos en el equivalente, pero en Londres, es el Congress Centre de Londres. Pues estas ciudades tienen la capacidad de acoger, entonces, estos acontecimientos globales, que son muy importantes. Bueno, ahora, con la pandemia, pues no, pero en situación normal, a estas ciudades, con esta capacidad de centro de convención, atraen mucho. Un lugar un poco especial, que es un centro de turismo con mucha ambición, que quiere volverse centro de turismo mundial, en el ámbito del lujo, del turismo de gran lujo, pues estamos aquí en Dubái. Lo podemos reconocer por la forma de, aquí la forma de Pan-Humeirah, también el mundo, un conjunto de islas artificiales que podemos observar en la parte derecha. Tenemos también un conjunto de rascacielos en la parte baja, a la izquierda, se trata de Dubái Marina. Bueno, aquí tenemos una ciudad construida como centro de ocio, pero como centro de ocio de gran lujo. Aquí está el plan que presenta la totalidad del proyecto, porque lo que vemos aquí, sobre todo en puntillas, bueno, son zonas que no se construyeron, que estaban proyectadas. Pan-Deira, por ejemplo, no se construyó. El mundo, más o menos, se abandona en parte. Tenemos la construcción de Pan-Geberali, que se está haciendo ahora mismo. Para Waterfront, se interrumpió. Bueno, es un proyecto con mucha ambición, que sufrió la crisis de 2008, pero que sigue progresando poco a poco. En la base de Pan-Humeirah podemos ver Dubái Marina. Aquí tenemos un conjunto de residencias y también una marina para dejar los yates. Eso da una idea bastante precisa del lujo que podemos tener en esta ciudad. Un video me parece interesante para ver la evolución, la ambición y el crecimiento muy rápido de Dubái. Todo empieza en 1960. Una primera zona. Un puerto que permite atraer portacontedores. Un parque de inversiones para negocios. Crece el aeropuerto. Aparecen hoteles de gran lujo. Con uno famosísimo, el Burj Arab, en forma de vela. Otra vez extensión del aeropuerto. Centro de alta tecnología. El número de turistas dispara. Ah, un barrio de negocios. Pues aquí también se trata de atraer empresas de alta tecnología. El famoso centro comercial con pista de esquí. Otro hotel muy famoso ahora de la ciudad. El conjunto de Dubái Marina. Otro centro comercial. Otra vez crece el aeropuerto para facilitar el acceso. Un metro para vincular los elementos mayores del conjunto. Un golf, como no, para un turismo de gran lujo. La torre de 800 metros que es el símbolo de la ciudad y que muestra su dinamismo. Un nuevo aeropuerto. Otra zona residencial. Ascendimos a 10 millones de turistas. Un centro de diseño. Una ópera para completar la oferta. Y aquí entramos en las obras. Estos edificios en azul. Se están realizando. No se acabaron. Pues se nota que a pesar de la crisis de 2008. Los negocios se reanudaron. Aquí tenemos el lugar previsto para la exposición universal de Dubái. Atrasada por la pandemia, como se puede imaginar. Y aquí observamos el nuevo símbolo de la ciudad, que sería una torre de más o menos un kilómetro de alto. Pues entonces vemos la evolución en algo como 60 años. Es una metamorfosis muy impresionante que es posible por la globalización. Por la globalización de los intercambios, por la globalización de las movilidades humanas. Esto es, yo diría, una consecuencia y también un fenómeno que acerra la globalización. Otro barrio clave para la globalización a nivel local, las zonas francas. Se trata de un espacio de producción donde se goza de beneficios fiscales o aduaneros. Es decir, que las mercancías entran y salen libremente. Muchos gobiernos establecen zonas francas en regiones apartadas, por ejemplo, con el fin de atraer población, de promover el desarrollo económico de la región. Y tenemos, por ejemplo, como ejemplo de estas zonas francas, las maquiladoras que están, por ejemplo, en México. Aquí está una maquiladora. Estamos aquí en una fábrica, en una fábrica textil. Estamos en el sur de la frontera con Estados Unidos. Y lo interesante para las empresas de Estados Unidos es que el salario de los empleados es mucho más bajo en México. Además, las leyes laborales son más flexibles. Y con el sistema de zonas francas es posible enviar las materias primas o los elementos a México sin aronceres, realizar la fabricación en fábricas de México y, de nuevo, enviar los productos a Estados Unidos. Todo eso, más o menos, sin aronceres. Cada estado encuentra sus intereses en este proceso. Para Estados Unidos, bueno, esto es bueno para sus empresas y, además, permite limitar la migración clandestina, ya que se ofrece trabajo en México. Y para México es interesante porque eso atrae actividad y eso permite conservar una población, una población joven, una población dinámica, que antes se iba a Estados Unidos. Es algo también que puede existir en un país como Francia, en, por ejemplo, en barrios, en suburbios, por ejemplo, donde hay un parro importante, es posible así atraer empresas ofreciendo ventajas fiscales. Empresas que pueden beneficiarse, además, de la voluntad de éxito de la población local que quiere una oportunidad para conocer también el éxito profesional y, pues, el éxito en su vida. Otro centro importante, muy local, y es un centro importante porque se trata de un espacio público que difunde productos mundiales, que difunde también una manera global de consumir. Son los centros comerciales. Bueno, empezamos con uno que conocéis todos muy bien, que es el gran centro comercial local, la Rotonde, con algo como 25.000 metros cuadrados de tiendas. Cuidado que de eso no podéis hablar en el examen porque permitiría saber de dónde viene vuestro trabajo y eso está prohibido. Pero podéis hablar de otros centros comerciales. Podéis hablar, por ejemplo, de este, que es muy grande, muy espectacular. Aquí lo vemos desde fuera. Este centro comercial es un mall, es una palabra americana que designa precisamente un centro comercial. Se trata aquí del Mall of the Emirates. Estamos en Dubái. Y aquí tenemos 223.000 metros cuadrados de tiendas, pues más o menos 10 veces más que en la Rotonde. Mientras que, bueno, en Noralil hay algo como 66.000 metros cuadrados, mucho menos, entonces. Dentro de este centro comercial, bueno, estamos en la zona donde la temperatura puede alcanzar los 40 grados, pero dentro es posible ir a hacer esquí, como lo vemos aquí. Poco importa la temporada. Esto es impresionante. Representa un despilfarro increíble de energía y un lujo bastante casi impensable. Pero la verdad es que existe en otros lugares, como Madrid, por ejemplo, donde está un centro comercial que se llama Xanadu. Aquí está. Y este centro comercial también alberga una pista de esquí, una pista de nieve. Lo vemos aquí. Así que, bueno, es algo que no solo existe en Dubái, se difunde, y eso ilustra, me parece, precisamente esta manera globalizada de consumir, de construir y de pensar los socios. Encontramos, pues, los centros de impulso de la globalización a todas escalas, nacional, con la tríada y países emergentes, regional, con interfaces, local, con la metrópoli, hasta la escala del barrio, y perfilan una geografía de la globalización que evoluciona sin cesar. Después de los centros tenemos que evocar las periferias, los territorios periféricos y los espacios marginados. Después de los centros, las periferias y también los espacios que parecen olvidados por la globalización. Pero eso es el tema de otro vídeo. Se acabó la misa por hoy. Gracias. Gracias.